¡Hola! Aquí estamos con SupremeStraman en un video de... ¿Cómo se llama? Reinarok. Reinarok. La comida favorita de este Reinarok es el churro, ya que se llama Churrito Ro. Y aquí está mi amigo, Astaroth. No sé cómo hace eso. Bueno, ya. Ahora estamos en Sphinx 4, donde vamos a matar unos cuantos enemigos. Bueno, este es mi nivel de base, nivel 15. Y de trabajo, yo, nivel 1. ¿De trabajo? ¿En serio? Ya. Yo soy Magician. Y este es mi skill. Que lo hago con ALT-S. Con ALT-Q, Vestus, Equipamiento y Estadísticas. ¿De qué me voy a sacar esa cuestión? Estoy explicando. Ah, sorry. No, no te preocupes. Y ahora, leyendo, como soy Magician, leyendo a Dex, Intelli. Oye, oye, oye. ¿Qué? Mira el tipo que está al lado de nosotros. Me da miedo. ¿Dónde está? Al lado tuyo. Ah, oh, lexocross. Le voy a decir. ¿Le hablo? Hola. ¿Cómo estás? Yo me voy. Chao. Chao. Voy a ver si puedo meter un minotauro. No, 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 no. Uh, uh. Oh, verdad. Ya, yo taco aquí. Yo taco acá. Yo me voy porque me quita demasiado. No me quita nada. Taca de lejos, Pipe. Es que no tengo poderes. Voy a tanquear, voy a tanquear. Pégale un golpe. Con un golpe, Pipe. Pégale un golpe. Le estoy pegando, pero le hago mis. Uh, subí de nivel. Ah, ya no lo he hecho. Me estáis dejando solo. Mentira. Ya, eh. Subí de nivel. El nivel. Y ahora le pongo estadísticas. Más inteligen. Y más dex. Y un poquito de vital. Y ahora aquí de... Yo le digo. ¿Qué le pongo primero? ¿El lighting bolt? ¿O el cold bolt? Cold bolt. ¿Después? El light. El light. Lighting. Bueno, el juego es muy probable, Reinaro, porque juega desde años. Años. Mentira. Sí. No me engañas. Pipe. No. Me llamo Supreme Straman, ¿ya? Ah, ya. Descubriste mi identidad. Uy, qué, qué, loco, loco, loco. Ya. Sigamos. Sigamos. ¿De qué te quedas atrás? Oh. Mi capa. No me había dado cuenta que tenía una capa. Miren. Miren con atención. Ahí estoy yo. Con algo flotando arriba mío. Ya, filo. Mucho. Oye, no te quedas atrás. Tú te estás adelantando. Tú no te mueves. Oye, ¿por qué me pelan? No me pelen. Ya, sigamos avanzando. ¿Tenías Assassin Cross? Sí. Ah, verdad. Yo también. Me da fila. Espérate, espérate, espérate. Quédate quieto, quédate quieto. ¿Ya vamos? Espérate, lo voy a agregar a mis amigos. ¿Por qué me sigue? Oye, ¿por qué me sigue? No sé, te estás psicobeteando. Sí, muy psicobaro. Quédate quieto. Ahí te pasó. Sí. Muy rápido. A mí, este juego se me la guía. A veces. En serio. No, no se me la guía. Lo que pasa es que... No, acá está el viejo. Aquí estamos atacando a un monstruo. A atacarlo. Guárate. Toma. Uh, le quité demasiado. Le quité cinco. Toma, lo maté yo. Soy tan poderoso. Para hacer eso, Wipe. ¿Qué cosa? Ya, le subimos más a... Al ese. Oye, el Lighting... ¿Cuál más es bueno el Firebolt? Oye. ¿Qué? El Firebolt es bueno. O el Frost Diver, sí. El que es bueno es Firebolt, pero acá no te sirve. Porque, por ejemplo, los Anubi y todas esas cuestiones no le hace daño el... La Fubi. Sí, eso. ¿Y qué hay de...? ¿Me dice a mí? ¿Quién yo soy? Sí. El nivel 15. No. Ah. Me mató. ¿Quién te mató? Un Minotauro. En serio. Ya, aquí estoy en Morroc. Que se escribe así. Arroba. Go. Uno. Y... Aquí vamos caminando hacia donde está el... O Lobo. Fieler. Fieler. Ya. Si tú quieres estar en Morroc. Debes venir acá y... Hablar con ella. Car... Cafra. Employee. Y poner Zap. Para que cada vez que muera aparezcas en este lugar. Ahora. ¿Sigues en Sphinx? Eh... Acabo de llegar. Ya. Thor Volcano es para principiantes. Por eso no me voy para allá. Ya. Ya. Voy a... Voy a ir... Con Tutti Frutti. Ya. Venga de tu muerte y yo estoy matando a la pasana que te mató. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Acá abajo. Abajo. Espérate. Tanqueo, tanqueo, tanqueo. ¿Qué es eso? Oh, mira. ¿Viste lo que le hice con la catarnuada? Toma, toma, bórete. Me mató. Joel. En serio. ¿Pero por qué? En serio te mató. Sí. Me di mal así que me ataque a mí. Sí. Yo... En serio. Oye. No me echéis la culpa. Bueno, ya. Oye, ¿qué más le puedo llenar? Esas dos cosas nomás. Ya, Lighting Bolt. Ah, ese también, sí. Lighting Bolt. Ya, eso. Veamos mi nuevo poder. ¿Qué es este? Por si acaso este es mi otro personaje. Oye, incrementa a Spiritual Power. Ese también me sirve. Eh... Sí, ese. Súbetelo. Ya, espérate. Déjame probar mi nuevo poder. Perdón. Pipe, pero Pipe. Tanquea, viejo. Tanquea. ¿Qué? Yo voy a tanquear. No, yo tanqueo. Oye. Qué bacán. Tú haces así. Tan rico. Es así, cross, Pipe. Espérate. Te voy a hacer amigo. Bueno, quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Bueno, así es como se hace amigo. Haciendo click derecho. Pucha, oh. Tienes pesado. Haciendo click derecho. En el personaje. De aquí dice... Aquí le puedo cambiar cosas. Ya no te puedo. Ya no te puedo. O en el chat por ejemplo acá. Decirle hola. Acabo de recibir tu hola. Puedes alejar la cámara con la... Redita del ratón. Oh, se abre mi ángel. Anubis. Pipe, Anubis. Viejo. No, verdad que esta cuestión no le hace nada. ¿Lo matamos? Pipe, estoy muerto. Espérate. Oye. Ahora sí. Voy a probar mi poder. Toma. Espérate. Echan de gilipovision y ahora le saco la mule. Oye, le quito galeta. Le quito 20%. Yo le quito eso, Pipe. No, no. Soy yo. No te preocupes. Pipe, yo le quité 13.990. ¿Le quitan 13.990? Sí. ¿Cómo? Deadly poison. Ah, oye, tengo una pregunta. ¿Cómo hago que mis poderes carguen menos? Eh, con dex. Mientras más dex tenga, menos se va a morar. Ah, ya. Sirve mucho. No, una boobie. ¿Dónde? Acá abajo. Ah, yo y... Y jodiendo la mato. ¿Dónde está ahí? Tengo como menos del 50%. Vamos. Vamos. Yo te ayudo. Tipe, tú... 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 Allá está, mira. ¡Ven! ¡Ah! Tipe, pero viejo, viejo, viejo. Me mató. ¿En serio? Me doy un golpe. Me doy un golpe. No, se me va a caer. Se me va a caer la cuestión. Jodí. Ahora le quito súper poco. Ya, vamos a gelearnos. Vamos. Vamos a Sphinx. Ah, y aquí se me había olvidado. Perdón. ¿Lo maté? En Warper, eligen al lugar donde quieren ir. Bueno, como han visto, yo me voy a Dungeon. Fins. Esto ya es para niveles más adelantados. Bueno. Tor Volcano. No es para principiantes. Es para Champions. Es para mono OP que se echan a cualquier tipo de un golpe. Y... Sí. Pipe, soy nivel 98. ¿Ya? Oye... Ryusaki... ¡Oh! ¡Hola! Ryusaki. Esa tipa yo la conozco. Ayúdame. Es la tipa OP que mata de un golpe al MDP que fui el otro día. PLS. Que no sé qué significa. PLS. Pero te voy para allá con una Nubis atrás mío. No, viejo. No, viejo. Me puso una barrera. Me voy a matar. Y se me ligue el juego. Ya. La estoy haciendo amiga. Ahora. Ahora es mi mejor amiga. Me voy a poner por atrás. Aquí por atrás. Eso. Eso. Ahora sí me creo un verdadero macho. Qué hombre, Pipe. Ay, qué onda. Qué asco. No. Ah. Yo te protejo. Yo te protejo, Pipe. Gracias. Ya. Yo le disparo de por acá. Oh, le quito caleta. Le quito... Le quito... Le quito cincuenta porción. No hay... No hay que juzgar. Más DEX. Más DEX. Y con ALT-S que me llenaba... Ah. No subí. No subí a nivel en Job. No subí a nivel sesenta... Noventa y ocho sesenta y siete. Me faltan todos niveles. No subí a nivel rápido para que puedas evolucionar. Pipe. Ah. No evolucionas. Si evoluciono. No. No, cambias de Job solamente que es distinto. Pero si evolucionas. Bueno, si. Evolucionas. ¿Viste? ¿Viste? Oh, mira. Me corté con el... Con el... Con el cross. El cross. Cross. Sigamos caminando. Oye. 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 No, el Minotauro. A ver cuánto le quito. Voy a pelear contra el Minotauro ya que soy tan pro. Toma. Oh, le quito Caleta. Le quito Caleta. Le quito Caleta. Le quito 2 puntos. Es demasiado. Es increíble. Le quito 5. Le quito 200. Principiante. Tranquilo. Yo le gano. Yo le gano. Eh. Pasé de nivel. Soy tan poderoso. Incrementa. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. No. O, Astaroth. Oh, me está ayudando. Me dijo Ben. Ahora es mi mejor amiga. Amigo. Es hombre, pibe. Hombre. Si. Es que como tiene el pelo largo me confundo. Oye, ¿tiene cuerno? A ver. Oh, oh. Toma. Toma. Knife. Ahora vean como tiro mi super poder Y donde te quedaste Mis amigos del exocross Yo mis amigos de Ryusaki Entonces cambiamos de partido Es mía nomás Solo mía Uy le quité demasiado Mátalo porfa 21 Uy que simpática Ya Matemos unas nubis Unas nubis No Esa casa no No Me mató ¿Por qué? Oye Desapareciste el mapa Es que ya no soy grupo contigo Me acuerdo que me cambié de PJ Ya da lo mismo Pero ¿En qué planeta estás? Oye ¿Planeta? ¿Cómo se llama? Maba Otra de Asis Espérate Déjame ver Alt S Tengo 220 Con Alt Z Uno ve Su Party Yo soy Party con Astaroth 2603 No Atácalo Eso Gracias Ahora le ataco Desde acá Todo el poder Toma 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 No 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 Voy a irme Más Sphinx Y esto es Bueno El video De hoy Espero que les haya gustado El principio De Ragnarol Churrito Ro Nos veremos en la segunda parte Cuídense El link El link De la descarga Está En la descripción Del video Hasta pronto